dejaremos ya la carrera aquí en teledeporte entraremos en la 1 para ver la parte final de la etapa bueno, bueno, pues se les ve muy animados han reventado a uno de los corredores que no había ni llegado a tirar chicos, estoy viendo la vuelta a España el ciclismo muy buenas piernas y en la otra tele estoy viendo una gran película no me entero mucho, aquí está Jartun estoy Jartun de galletas Jartun, Jartao ¿qué os parece? el accionista esto no es de beach, es de playa como alguna amiga mía amigos chicos como digo yo como dice ya lo que conozco mi Valverde ah mira, eh hasta con uno de Movistar bueno, pues la clasificación general pero sin Quintana, sin Valverde es difícil, quizá exigirles mucho ahora a Mark Zuley y a Rubén bueno chicos esta película es de bueno, puedo tener el José inundado de Chartón gestón no creo que ataque cartón cartón bueno chicos ahora me comen unas galletas y me comen una ensaladita y voy a poner una canción que dice I want to be my story algo así como esta es mi historia ah, estoy como el ventilador nuevo ¿qué os parece? mirad, os lo voy a parar mirad veréis las luces que monada eh esto es como un semáforo pero como viejo lo sueltas oh un avión y aquí os voy a poner una canción de mi Enia I want to be my story esta es mi historia me encanta esta canción vamos ahí Enia estos son los momentos de la vida I want to be my story canta I want to be my story mi historia el accionista Enia Forever I want to be my story I want to be my story Enia Forever Buenísima a ver si es mi reloj que le he puesto las pilas vamos ahí está bueno a ver si es uno de mis cojines favoritos ¿qué os parece? y aquí tengo mi Goofy estáis durmidos oye chicos soy Goofy es Goofy es mi amigo aquí tenemos mi búho mi luz nueva es automática bueno automática del todo no hay que darle mirad 3 0 1 2 3 y 0 ¿qué os parece? Toenia buenísimo os voy a enseñar mi cuadro ese que me encanta aquí tenéis el rey de rafting ¿qué lo tenéis? ¿qué os parece? un crack míralo en mi llabor sí buenísimo aquí en el río y este es un cuadro de New York New York New York New York ¿qué os parece? mi muñeco mi amichi chicos y chicas ¿qué os parece el cuadro? guapo ¿eh? Nueva York Nueva York mi nueva maleta bueno os voy a enseñar un poco las vistas va a ver mirad chicos qué vistas ¿eh? vistas buenas esperad me parece que es que la fiesta mayor me apaga las luces que gasto hay los cuantos trastos esto es enredo mirad mi de vera mi exhausti veía exhausti ahora está en el equipo del from ese está en mi movistad mi recuerdo acaba de jugar mira qué bonito ahí sí se ve esperar chicos no sé si se verá esperar esperar ¿eh? ¿lo veis? no sé si se ve con la luz a ver cómo se ve para que se va a acabar a jugar qué guapo este polo un puente un castillo las casas el río river venga espera que quiero voy a poner la canción a ver no que yo quiero poner la misma want to be my story chicos ahí está venga lo voy a enseñar aquí el reloj chicos el reloj el reloj el reloj el reloj le he puesto pilas mi reloj mami chica es como yo come y se duerme capibara ardilla gorda mira el reloj buenísimo chicos Luis Miguel no es que pesa la noche no es que pesa la plaza no es que pesa la lluvia será que no me amas Luis Miguel a ver si encuentro mira mi amiche chicos este es mi amiche oye chicos ¿dónde está el perrito? más enanito mi amiche el perro de flandés ¿qué os parece? ese es mi story I want to be my story esta es mi historia ese ña ese ña me encanta ña oye chicos ¿dónde está el perrito? esto es los sentimientos feeling la vida ¿qué se va a hacer? vamos ahí estamos en Jurassic Park Lost Wall Kike Wall mundo perdido perdido en Amazonas mira chicos le han visto este vídeo una amiga mía que está en Plachadaru en Costa Playa Tiburones Velocirractores Pliurodón mi amiche mirad que bueno es bueno chicos mira el café con el ishi dile algo a mi amiche wow wow ay rino ay rino ay rino ay rino ay rino a ver chicos voy a dejar hasta aquí ah espera ¿cómo lo hago esto? a ver si puedo grabarme espérate en el espejo Luis Miguel espera quiero hacer una cosa quiero hacer una cosa una silla me ha pegado un talegazo aquí ah mirad que libretas más monas me he comprado lo tengo que enseñar la libretta monísima de la verdad que no la veo que no la veis la Gorgio o como se llama esa ¿qué os parece? ¿qué os parece mi libretta de apuntes? monísima guapa eh mira en colorines muy guapa bueno a ver si puedo hacer eso que quiero hacer una cosa es que ¿dónde me subo yo ahora? I want to be my story be my story a ver si se va a caer esto ¡chica! a ver si me ve ahí get down to your feet Luis Miguel ¡luis Miguel! ¡ay que se me caigo! ¡uh! ¡luis Miguel! ¡uh! es que no sé cómo lo voy a hacer a ver si lo pase aquí ¡luis Miguel! ¡uh! mira chicos me voy a pegar un talegazo mira me voy a dar el café con leche ¿no chicos? hasta luego Lucas me voy a dar la puerta peep brother me despido me amichi ahora me voy a poner publicidad ¡no! ¡publicidad no! ¡no! ¡no! ¡y unas ganas de victoria! ¡no! no quiero publicidad a ver que canción le pone aquí a ver esta cual eh holita tan lenta only time solo el tiempo que ha quedado mira está el cara dura este fálsame pero si está todo guionizado, el Thor falso Rodrigo ese, otra falsa víctima vaya a Londres explíqueles y volverá con un ejército que volvería con un ejército ni siquiera escucharía y si lo hicieran no me creería y si me creyeran me retendrían en Inglaterra aunque para ello me tuvieran que encerrar en la torre en Londres será usted el que irá si permanece con aquí en calidad de rehén le creerá deben creer porque no cuenta esta la falsa de la Mila porque no cuenta esta tía si busca en Youtube en una entrevista con Jesús Quintero y Mila Chiménez esta tía dijo Belén Estreban no se deja como manejar por Telecinco es un producto de Telecinco dijo a cualquiera o a policía si lo encontraras si me da tiempo a ver si me delanto no, 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 no a ver si lo encontraras no, 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 no a ver 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 mirar hay un trozo que dice Belén es un producto de Telecinco mirar eh a cualquiera o a políticos o deño bueno a mí me han echa de plató y que cuáles pero no es necesario que entres en estas cosas primero porque te quieres y que no controle tampoco que habilidad la de tu cadena para convertir a Belén en princesa del pueblo verdad es extraordinario porque a veces yo pensaba que era una chica de un barrio simpática buena gente espontánea sin formación pero pero luego pensé que ella era un guion que lo que y es un guion y es un guion es cierto Belén se está convertiendo en un producto de una cadena y a veces ella protesta y no quiere serlo Belén sigue siendo la misma niña de barrio si qué vergüenza un producto de Telecinco mira chicos y este otro guionizado el falso trigo este es un falso falso trigo mayorizada qué vergüenza bueno chicos vamos a ver si puedo poner una canción a ver si si no me saldrá ah mira si 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 he puesto las primeras letras mira mira estas canciones me encanta chicos no me salen yo yo no me salen no me salen Everybody, 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 vamos a otro, everybody jump, todo el mundo salta, everybody jump, jump, everybody jump, everybody jump, 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 everybody jump, 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 jump Todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta.